No podrás tú olvidarme De eso yo estoy seguro Porque he sido en tu vida Aunque lo niegues Tu gran amor Y tendrás que llevarme Muy dentro de tu alma Como se llevan siempre Las cosas grandes del corazón El hecho que hoy te vayas Haciendo alarte De tu traición Solo está demostrando Que es muy volumbre Tu corazón Pero que me has querido Y que yo he sido Tu gran amor Si no podrás negarlo Aunque te arranques Es el corazón El hecho que hoy te vayas Haciendo alarte Haciendo alarte De tu traición Solo está demostrando Que es muy volumbre Que es muy volumbre Tu corazón Pero que me has querido Y que yo he sido Tu gran amor Si no podrás negarlo Aunque te arranques El corazón El corazón Gracias por ver el video.